7.30 y 8 de la mañana se produjo en la recta, el camino más recto que pasando lo que es el ingreso a Villa Los Coihues, yendo como hacia Arelauquen, uno se encuentra en este sector había mucho hielo y una Renault Duster perdió el control y se fue hacia el sector de la costa, quedó alojado en un sector con piedras muy grandes, había una persona que debió ser trasladada a hacerse placas de rigor a partir de lo que ha sido el impacto, está trabajando la policía de Río Negro, uno desde la ruta, la ruta 80 no ve el vehículo, el vehículo quedó abajo hacia el lago y es realmente providencial el hecho de que no hayan sufrido lesiones más importantes los ocupantes, es un tránsito matinal, hemos sido testigos aquí de otros accidentes y es un lugar bien complejo porque el arbolado, más la presencia y la cercanía con el lago Gutiérrez, genera realmente puntos con mucho hielo temprano en la mañana. Está por aquí un amigo, lo trasladaron a la clínica, ¿no? Sí, le están haciendo unas placas para ver cómo está. ¿Y a vos te avisaron familiares? ¿Cómo fue? Familiares para ver cómo podemos hacer con el auto. ¿Cuánta gente venía en el...? El solo. El solo. Está en el San Carlos ahora haciéndose placas. Sí. Sí, sí, está todo bien. Costa del lago Gutiérrez, a metros del lago justamente, contra el sector de Piedras Grandes, bajó, pasó todas las arbustivas que están en este sector, principalmente Retamas, y quedó alejado allí en la costa. Ahora viene el trabajo duro de ver cómo se lo retira al vehículo desde aquí y después seguramente poner en la balanza aquello que aparece como positivo o asoma como positivo, que es que la persona no presentó lesiones de mayor importancia, aunque está recibiendo la asistencia de rigor.